Al estilo Tijuana, compadre, vieja escuela y somos Grupo La Captura Y Puro Duna Records, dice Sentado en una llenera y escuchando un corrido Le jale un cuerno de chivo rodeado de mis amigos Con lo tuerzo recordaba todo lo que pide el chido Se me jale todo el terreno, me buscaba por mofioso Me achacaron varias muertes, por la prensa pulgaron Y como si fuera poco, hasta rifless me achacaron Yo me pierdo por temporadas, cuando no hay que dar la cara Oscurezco y no amanezco, si se trata de una llama Yo no tengo quien me empuje, solito me aviento al agua Me gusta escuchar consejos, pero no me mancen nada Cuando algo me sale mal, a mi nadie me engaña Me paso por donde quiera, con damas y camaradas Y Puro Tijuana, compadre Tu teola parte, con damas y slangos, si tuei Juan Eres, solamente debería un cicero Bendias, York,auen yinflitos al songs Y Pullover, por la cual Juan Eres Todorada de lo que pide el este Todorada de los caminos Jaime Sinc autoconfond 산